qué tal amigos de youtube el día de hoy realizaremos la separación de colores en semitono para camisetas oscuras así que vendremos por acá seleccionaremos una imagen una vez tengamos la imagen nos vamos al tamaño verificamos que esto esté en 300 damos ok hacemos nos vamos a modo escala de grises descartamos y acá está el paso importante en el primer vídeo lo hicimos a como está la imagen en blanco y negro ahora lo que tendremos que hacer será invertirla para eso podemos hacer control y y la invertimos si si tú no puedes hacerlo de esta forma pues te vas a ajustes invertir una vez hecho esto nos vamos a modo mapa de bits damos ok esto lo dejamos en 300 trama de semitonos ok acá lo dejamos en 38 45 y elipse damos ok una vez tengamos la imagen acá damos control en canales control clic selección invertir control c abrimos un nuevo documento de el tamaño de papel que quieras imprimir en cm y acá 300 damos ok control v control t y acomodamos la imagen al tamaño que nosotros queramos damos ok y acá podemos ya ponerle el texto acá pondremos que será pintura blanca damos ok y esto ya estará listo para imprimir vamos a la opción imprimir escalamos la imagen para que los para que el momento de imprimir no nos recorte alguna parte del diseño y sólo damos imprimir recuerden que el momento de revelar la imagen todo lo que está en negro será por donde pasará la tinta por lo cual cuando vamos a estampar en camisetas oscuras todo lo que es blanco de la imagen pasa a ser negro para que la tinta se introduzca por ahí por lo cual esta imagen con pintura blanca en camiseta negra quedaría muy muy pero muy bien hasta acá el vídeo muchísimas gracias espero que les haya servido hasta la próxima